Dios ha dado una cantidad de profecías por boca de sus mensajeros a través de la historia. Algunas están en la Biblia y otras han sido realizadas luego de determinado periodo mesiánico y comunicadas a santos y videntes. En este video queremos hablar sobre las tres profecías que no son condicionales, que se van a cumplir y que deberías tener muy claro para pensar respecto al futuro. ¿Por qué no suceden unas y otras sí? Porque a veces las profecías son condicionales, es decir, que Dios pone en los labios del hombre lo que podría pasar si los hombres no hacen las cosas bien o si no se arrepienten o hacen penitencia. Tal como sucedió en Nínive cuando fue enviado Jonás, allí no sucedió la destrucción de Nínive, y no por error del profeta, sino porque las personas que lo oyeron cambiaron su forma de vida y recordaron que Dios debía ser su centro. En cambio, en otros casos, las personas no escuchan y los males suceden. De tal modo que existen unas profecías que pueden modificarse si las personas hacen lo que se les pide, y estas podríamos llamarlas profecías condicionales. Pero existen otras en que Dios no pone condiciones, sino que literalmente se cumplirán, se quiera o no. A estas profecías las podemos catalogar como no condicionales. En este caso podemos pensar en la profecía del nacimiento de Jesús, cuyo signo es que nace de una virgen. Otras, como cuando Jesús predice la destrucción de Jerusalén, o su segunda venida. Y hay otras como, por ejemplo, la que Jesús dice a Santa Margarita María de Locoque, que él va a triunfar a pesar de sus enemigos. Cosa que también el libro del Apocalipsis nos recuerda, y eso le da credibilidad a la palabra del vidente. Y hay tres profecías repetidas a través de las escrituras y los videntes que no son condicionales, que ocurrirán sí o sí. Una es la del arzobispo Fulton Shing, que fue un personaje muy conocido a mitad del siglo XX por sus prédicas en la televisión. En 1950 expresó lo siguiente. Estamos viviendo en los días del Apocalipsis, los últimos días de nuestra era. Las dos grandes fuerzas del cuerpo místico de Cristo y del cuerpo místico del Anticristo están empezando a elaborar las líneas de batalla. Y habla también del secuaz del Anticristo. El falso profeta edificará una religión sin cruz, una religión sin un mundo por venir, una religión para destruir las religiones. Hará una falsa iglesia. La iglesia de Cristo, la católica, será una, y el falso profeta va a crear otra. La falsa iglesia será mundana, ecuménica y mundial. Va a ser una federación de iglesias. Y las religiones formarán algún tipo de asociación global. Vaciada de todo contenido divino, será el cuerpo místico del Anticristo. Este cuerpo místico tendrá su Judas Iscariote. Y él será el falso profeta. Y Satanás lo reclutará de entre nuestros obispos. Este texto recuerda lo que la masonería busca, una religión licuada, y en algunas otras profecías relacionadas al Papa Angélico se menciona precisamente de que antes que venga éste, habrá un Papa Judas. Y Monseñor Sheen también nos dice cómo reconocer al Anticristo. Dice, El Anticristo no será llamado así. De lo contrario no tendría seguidores. Él no va a usar medias rojas, ni vomitar azufre, ni a llevar un tridente, ni a agitar una cola con forma de flecha como un mefistófeles en el Fausto. Esta mascarada ha ayudado a convencer a los hombres que el diablo no existe. Porque cuando nadie lo reconoce, más poder ejerce. De esta forma Sheen plantea que el Anticristo debe ser tan parecido a Jesús para que pueda ser confundido con él. Si el Anticristo no se parece a Jesús, no habrá una falsa iglesia, ni podrá llevar almas al infierno. Por lo tanto, es absurdo que muchos laicos piensen que podrán discernir sin dificultad quiénes serán el Anticristo y el falso profeta. Porque en verdad le va a ser muy difícil y tendrán dudas. La segunda profecía incondicional es la que la Virgen María describe al Padre Gobi. Le dice que teniendo la fe puesta en Dios y agarrados de la mano de la Inmaculada, no nos perderemos. Le dijo al Padre Gobi en Milán que ella triunfará, que va a triunfar su Inmaculado Corazón. Y le expone que el cristiano debe ver las Sagradas Escrituras como una revelación también del futuro y acercarse a ella para comprenderlas. Menciona que desde un principio ella es la enemiga de Satanás y que obtendrá la victoria sobre él. Que esta es la hora de la gran apostasía, de la tribulación. Y que la apostasía se está difundiendo por todas partes por falta de fe, incluso entre los mismos religiosos, sacerdotes y obispos. Satanás los ha alejado de la verdad del Evangelio. Les propone fábulas como nuevas teorías teológicas para que se deleiten en el mal y en el pecado buscando un bien positivo. Es lo mismo que Monseñor Shin dice, siguen al anticristo porque se parece mucho a Jesús. Pero el Padre Gobi nos marca cuál es la diferencia. Esta gente ha ido perdiendo la fe. Y al perder la fe pierden su horizonte. Y es ahí donde todo les parece lo mismo. Donde da igual si esto es o no es pecado. Por eso San Bernardo de Hoyos dice que cuando uno se pierde, mire a la estrella, que es la Virgen María. Y la tercera profecía incondicional es que Dios hace grandes cosas con pequeños medios. Recurre a lo insignificante para lograr sus triunfos. Ese es lo insignificante que luego va creciendo que debemos poner nuestra mirada. Porque como dice San Pablo, en la primera carta a los colosenses, Dios ha elegido a lo débil para confundir a los fuertes, a lo necio para confundir a los sabios. Dios eligió a David el más joven de los hijos de Gesé para que venciera al gigante Oliad y establecer un reino y una progenie de la cual nacería su hijo encarnado, quien nacería de un humilde joven y en una cueva lejos de todos los centros de poder. Luego nuestro Señor eligió sus doce apóstoles entre los más humildes de Galilea. Y estos pobres personajes fueron capaces de transformarse en la religión oficial del imperio romano. Y la civilización que creó la cristiandad fue la heredera política de este gran imperio. Y en el momento en que la oscuridad amenazaba con derruir al mundo, apeló a un monje que vivía solitario en una cueva para reconstruir la cultura occidental a través de una red de monasterios que en el siglo XIV eran 37.000 y que había generado la friolera de 24 papas y 1.500 santos canonizados. Estos monasterios crearon las universidades y la ciencia como se lo conoce hoy, conservaron la cultura en sus bibliotecas y crearon un sinfín de tecnologías precursoras de las actuales gracias a San Benito. Algo parecido se podría decir del aporte de Santo Domingo, de San Francisco de Asís y de San Ignacio de Loyola. Ellos, no el mundo de los cortesanos de alto rango, fueron los que más han cambiado las faz de la tierra. Y aún antes, por todo el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Yahvé eligió a sus profetas de entre los más humildes, a las mujeres, el sexo débil y desprotegido de una sociedad altamente machista para lograr grandes triunfos en la política y en la guerra. E incluso fue diezmando el ejército de Gedeón, haciéndolo pasar de 31.000 soldados a 300 para derrotar al ejército de Madian y dejar en claro que la victoria era suya y no de las manos humanas. Y logró que un solo hombre, el profeta Elías, derrotara al culto de Baal que tenía todo el poder político y la riqueza de su lado. De modo que, en resumen, sabemos que va a llegar un anticristo y que se mimetizará con el mensaje de Jesús hasta ser difícil de identificación y será apoyado por un falso profeta que saldrá de las entrañas de la iglesia. Esta pareja dominará el mundo, pero al final triunfará el Inmaculado Corazón de María y lo hará apoyándose en lo insignificante para el mundo, reclutando a los débiles para su ejército. Entonces, en esta circunstancia nos preguntamos cómo podemos ayudar a la Virgen para que triunfe su Inmaculado Corazón. El modelo central para poder afianzar la fe se basa en tres pilares fundamentales Jesús, Eucaristía, la Virgen y la Iglesia y vivirlo con detalle y con visión histórica. Significa que debemos estar apegados a la tradición que se ha transmitido desde los apóstoles. El cristiano debe estar pendiente de la doctrina de los apóstoles y por lo tanto debe ampliar sus horizontes, aprender y leer más. Debe conocer la historia de la Iglesia para sentirse orgulloso y comprender por qué pasan algunas cosas. Y si la historia nos ayuda a ponernos orgullosos, eso nos hará buscar mayor conexión con Jesús y la Virgen. Y de esta forma viviremos sintiéndonos tan conectados con ellos que nuestra fe se fortalecerá. Y por lo tanto se nos hará más fácil transmitirla con nuestra vida a los que flaquean. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre las tres profecías actuales incondicionales más importantes que se darán sí o sí. Y me gustaría preguntarte qué otras profecías tú crees que se cumplirán en los tiempos cercanos además de las que ya hablamos. El texto de este video lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque es una señal para que YouTube haga circular más este video. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre profecías y que te recomiendo mirar. ¡Gracias!